En el año 2021 se firmó el Convenio Colectivo de Seguros. El convenio tenía unos incrementos salariales acordes a la situación económica que se atravesaba y acordes con la evolución del IPC. Nadie podía pensar que a final del año 2021 el IPC se disparase y alcanzara un 6,5%. Situación que se ha mantenido durante todo el año 2022, que ha finalizado el IPC en el 5,7. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Pues ha provocado la pérdida de poder adquisitivo para las plantillas del sector de casi 10 puntos. Ante esta situación, desde Comisiones Obreras lo que hicimos fue instar a la convocatoria del Observatorio Sectorial como foro de debate y análisis con un objetivo. Nuestro objetivo final es que se reabra el convenio colectivo y se pacten unas tablas salariales que palíen la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, nos encontramos con que la patronal UNESPA no está por la labor de que se reabra el convenio. Ellos consideran que las entidades han tomado ya medidas. Pero para nosotros las medidas son insuficientes. En primer lugar, porque solo han tomado esas medidas unas pocas compañías de seguros que han hecho entrega de cuantías no consolidables. Y en segundo lugar, porque no nos valen cuantías no consolidables. La solución que queremos, además de ser homogénea para todo el sector, queremos una solución recurrente, que consolide en tablas. De alguna manera hay que compensar la pérdida de poder adquisitivo. Por este motivo, desde Comisiones Obreras hacemos un llamamiento a todas las plantillas del sector. Debemos reivindicar incrementos salariales justos. Justos y acordes no solo con la evolución del IPC, sino también acordes con la situación de beneficio récord que están obteniendo muchas compañías aseguradoras. Por ello, nos vamos a movilizar. Comisiones Obreras hemos convocado una concentración el próximo viernes día 21 ante la sede de UNESPA. Os esperamos a todas y todos. Reclamémonos.